Muchos tienen esta planta en su casa sin saber este secreto. Te sorprenderá saber por qué deberías tener al menos una en tu casa. Antes de continuar, dime en los comentarios si tienes una de esta planta en tu casa y con qué nombre la conoces. Yo la conozco como el calanchoe. La calanchoe es una planta famosa en la decoración del hogar. Por su fácil adaptación y su bella forma. Es originaria de Madagascar y además tiene múltiples beneficios para el ser humano. Hoy descubrirá por qué debes tener al menos una en tu casa. Esta suculenta tiene una variación muy especial. Se cree que esta suculenta tiene propiedades tranquilizantes, antiinflamatorias, ayuda con la ansiedad, depresión, y nerviosismo. Asimismo, tiene propiedades antisépticas, regeneradoras, calmantes, analgésica y antioxidante. Que además sirven contra el envejecimiento prematuro y contra el cáncer. Llega conmigo hasta el final del video. Te aseguro que si lo haces, te sorprenderás con cosas que no sabías de esta planta. Entre los beneficios del calanchoe, podemos destacar que posee una serie de propiedades saludables para el organismo. Esta planta también se usa para curar o limpiar infecciones cutáneas por sus propiedades curativas y antisépticas. Del mismo modo, sirven tratamientos asociados como la migraña. Además, el té de esta misma planta tiene efectos positivos a la hora de tratar enfermedades como el catarro o la gripe, ya que permite destapar la nariz. Gracias a la presencia de los fitoquímicos del calanchoe, la mucosidad desaparece con esta infusión, de un modo parecido a lo que puede suceder cuando se toman infusiones de menta o de jengibre. Ahora te diré para todo lo que sirve esta planta. Número 1. Protege la salud bucal. El jugo de calanchoe se utiliza para tratar la jengibitis y la inflamación bucal provocada por la enfermedad periodontal. Se recomienda el jugo con esta planta. Se debe hacer con agua hervida para después enfriar y beber como té. Número 2. Trata la rinitis. Para este problema, solo debes machacar las hojas de calanchoe y sacar el zumo. 3. Combate las úlceras. El jugo de esta planta sirve también para tratar úlceras. Entre las propiedades más destacadas del calanchoe está la de ser un potente cicatrizante. Esto hace que las infusiones de calanchoe también estén indicadas en el caso de úlceras estomacales, así como en el caso de colitis ulcerosas. Además, se ha comprobado también que es un buen remedio a la hora de desinflamar las mucosas gástricas. 4. Se usa para tratar el cáncer. El calanchoe es un género de planta que se usa de una manera principal para el tratamiento de cáncer. Según estudio, cabe indicar que sus hojas contienen un compuesto orgánico. Esta planta detiene la proliferación y la autorrenovación de las células cancerosas. El calanchoe contiene diferentes sustancias químicas, incluyendo el flavonoides, ácidos grasos, compuestos orgánicos en plantas contra varias líneas celulares de cáncer. Si estás sorprendido con todo esto, dale like a este video y sigue mirando porque aún hay más. 5. Eliminas problemas vaginales. El zumo o té de esta planta contribuye a combatir infecciones urinarias o complicaciones en el cuello del útero. También, si se aplica como un ungüento el calanchoe en la zona vaginal durante 15 días, cada 8 horas ayuda a desinfectar y proteger de bacterias que puedan estar en dicha zona. 6. Combate dolores de espalda. Las hojas calientes de esta planta se pueden colocar en zona de la espalda en la que una persona sienta dolor. Generalmente, se presentan molestias en la parte dorsal y lumbral de la columna vertebral. Esta medida es una forma efectiva de combatir malestares provenientes de la espalda. 7. Es un buen analgésico. Si usted sufre de dolores de cabeza o migraña, una solución a esta condición es aplicar hojas de calanchoe. Se retiran dos o tres hojas de esta planta y se calientan en el microondas o en el horno de cocina durante unos minutos. Luego, colócala en tu frente y esto te quitará el dolor de cabeza. 8. Elimina orzuelo en los ojos. Al igual que para el dolor de cabeza, se deben calentar las hojas de calanchoe y luego colocarla en el ojo afectado por el orzuelo durante unos o dos minutos. Debes hacerlo tres veces al día. 9. Sana las verrugas. El calanchoe también es efectivo para combatir las verrugas en la piel, que son lecciones cutáneas causadas por el virus del papiloma humano. Para combatir este malestar, se deben aplicar hojas frescas y trituradas en el área en la que está la verruga. Es necesario realizarlo dos veces al día. Ahora te diré cómo se consume el calanchoe. El calanchoe se puede consumir como infusión de té o a partir del extracto de sus hojas, beber como jugo o tomar en cápsula, que la puedes encontrar en las tiendas o en los supermercados. Y también puedes aplicar hojas calientes en la piel para tratar ciertos males como quemaduras, dermatitis y alergia. Para hacer un té, solo necesitarás una o dos hojas de calanchoe. No está recomendado para mujeres embarazadas ni para personas con problemas cardíacos. Ahora te diré cómo debemos cuidar esta planta. Esta suculenta puede crecer en cualquier clima. Se adapta fácilmente a los interiores y exteriores. Es resistente a plagas, al sol extremo y tolera perfectamente bien el frío de invierno. Al igual que el resto de la suculenta, es capaz de acumular agua en sus hojas, por lo que necesita poco riego. Así que sus cuidados son muy sencillos y básicos. Su crecimiento es muy rápido. Son altamente invasivas. Se reproducen por hojas, es decir, hojitas que nacen en el borde de las hojas y que donde caen, enseguida echan raíz. Son muy resistentes en verano, ya que aguantan tanto el sol como la sombra. Así que ya lo sabes, esta planta no es solo hermosa para decorar tu casa como una suculenta, sino también que tiene otros beneficios que puedes aprovechar para cuidar tu salud. Así que desde hoy, si no tienes una planta de esta en tu casa, sal por una de ellas. Si este video te pareció interesante, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. Y si llegaste hasta el final mirando este video, escríbeme la palabra Kalanchoe para saber que lo viste completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos. ¡Gracias!